En medio de un operativo adelantado por la policía y el ejército nacional fue capturado alias El Oso en el sector 9 de marzo en la margen derecha del río Guatapurí, en la ciudad de Valledupar. Eber del Cristo Anaya Ruiz figura en la lista de los delincuentes más buscados del departamento del Cesar y era requerido por orden judicial por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, extorsión, entre otros cargos. De acuerdo a las investigaciones adelantadas por las autoridades, alias El Oso lidera una banda delincuencial que opera en dicho sector vulnerable de la ciudad, donde tenía a los moradores, en constante sesobra. La aprehensión de este sujeto se produjo en medio de un allanamiento a la vivienda donde habita alias El Oso y de inmediato fue conducido a la unidad de reacción inmediata URI. Este sábado 16 de marzo, en horas de la tarde, será judicializada por dichas acciones punible.